Hemos abierto las puertas de la escuela en una actividad compartida, docentes, alumnos, con todas sus familias en un taller literario. Y esta actividad se enmarca en un año muy especial para nosotros de trabajo que tiene que ver con todo lo literario. Ya hemos comenzado un ciclo lectivo este año 2011, desde el primer día de clase, al iniciar el ciclo lectivo en nuestro acto de inicio, inaugurando un nuevo espacio que era la biblioteca, Biblioteca Lina. Claro, que es algo no menor, ¿no? Para la institución escolar tener ahora su biblioteca propia. Por supuesto, para nosotros fue un gran orgullo como institución recibir a los chicos en su primer día de clase con un nuevo espacio tan motivador para el trabajo. Y bueno, a partir de ahí surgieron un montón de actividades a lo largo de todo el año para acercar a nuestros alumnos, niños, adolescentes y familia hacia la lectura. Bien. Bueno, Viviana también docente de la Escuela 2040. ¿Qué es lo que se está desarrollando específicamente en la mañana de hoy? Bueno, hoy estamos haciendo un taller abierto a la familia. Durante todo este año estuvimos trabajando con distintos talleres literarios donde se hacían distintas actividades en base a un texto donde ellos podían escuchar, interpretar, representar. Y hoy elegimos que también la familia participe de esta actividad juntamente con los chicos. Bien, comenzó a las 10 de la mañana, ¿no? Empezamos a las 10 con la lectura de una historia, lectura de carteles, donde lo más importante en esta lectura es que ellos puedan interpretar el valor, el sentimiento que genera la familia, los sentimientos, las emociones, el amor, el respeto. Todo lo que significa tener una familia y expresar todo esto que surge de ella, ¿no? Bien. Se va a este ingreso hasta el mediodía. Y vamos a ver cómo sigue. Ahora ellos están expresando con sus familias lo que sintieron a través de escuchar la historia. Y, bueno, comparten unos mates, masitas. Vamos a hacer un panel donde se van a exponer los trabajos. Y después, bueno, vamos a regalar, vamos a hacer unos regalitos que son significativos para la familia. Independientemente, lo que queremos hacer notar es que independientemente del valor económico que tienen, el sentimiento que generan para la familia, ¿no? Claro. Imagino que otras actividades junto con la familia se habrán realizado. Pero esta debe ser la primera experiencia, ya que se trata del primer año en que está funcionando la biblioteca. Sí, sí. En relación a lo que es el proyecto de biblioteca, sí. Siempre se generan actividades con la familia, pero esta vez, bueno, el eje motivador fue la lectura, escuchar, comprender, poder analizar distintas situaciones. ¿Está abocada toda la escuela? ¿Todos los cursos? Sí, todos los cursos. Todos los cursos de la escuela.